¿Estás loco? ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Aún tienes el control? ¿Hay algún sentimiento explosivo de ira? ¡No! ¡Un sentimiento normal de ira! Si te conviertes de nuevo en Jen después de que te duermes ¿Era necesario ese ruido? Por supuesto, para que me riera Este es un viaje de muchos años que vas a comenzar hoy ¡Jen! ¿Quién es tu mejor amigo? ¡Nikki! ¡Estándex! ¡Estándex es tu mejor amigo! Ser un Hulk requiere equilibrio Tienes mucho más que aprender ¡Sí! Obvio hago bien todas estas cosas Si quieres volver a tu vida como abogada, lo respeto No habla en serio Cada vez más superhumanos excéntricos aparecen por todas partes Abrimos una división de leyes superhumanas y quiero que tú, bueno que She-Hulk sea la representante Jennifer Walters Namaste Tengo un serio conflicto de interés Este hombre intentó asesinar a mi primo Bruce Sí, no será un problema Solo se interesa porque represento a Emil Blonsky Yo creo que les interesa porque piensan ¡Ey! Es una mujer verde Jen, hazlo tuyo ¡Ay no! Este traje me gustaba No estoy orgullosa de esto Señorita Walters, obedecemos a un poder superior Nuestro universo está al borde de un precipicio Soy abogada Yo me guío por el libro Es el libro de los Bishanti No, el libro de este país y sus leyes Ya sea que te guste o no, ahora eres una super heroína Estoy lista ¿Recuerdas a esa amiga de la preparatoria? Que era mucho más cool que tú y atractiva Y que llamaba la atención de todos Hola Creo que estoy celoso Eso siento de verdad ¡Suscríbete al canal!